Buenas tardes, bienvenidos al Museo de la Guitarra. En este momento está cerrado como tantas cosas en nuestro país por la pandemia, pero queremos que disfruten de este museo que se creó hace siete años en Almería, el Museo de la Guitarra de Almería Antonio de Torres, y se llama así en honor al gran guitarrero almeriense que en el siglo XIX revolucionó la forma de la guitarra y le dio la forma actual de la guitarra española, de la guitarra clásica y flamenca. Este museo está dedicado a la guitarra y Antonio de Torres. A mis espaldas tenemos varios cuadros, varias imágenes de pinturas en las que aparece la guitarra, porque la guitarra y los instrumentos musicales siempre han tenido una presencia muy importante en la pintura, son objetos decorativos, son objetos que evoca la música. En este museo intentamos contar la historia de la guitarra, su evolución desde su origen, y también mostrar instrumentos importantes dentro de esta familia instrumental tan enorme y tan difundida en el mundo. Vamos a ir a los orígenes, a los orígenes de la guitarra, que tienen miles de años los primeros instrumentos de esta familia que aparecieron en Mesopotamia. Aquí en esta sala hay un compendio de la historia de los instrumentos de cuerda pulsada a los cuales pertenece la guitarra. Estos instrumentos aparecieron en Mesopotamia hace unos 4.000 años, los llamamos laudes, laudes mesopotámicos y egipcios, y tuvieron una larguísima evolución durante milenios hasta llegar a las guitarras actuales, incluso a las guitarras eléctricas. Por ejemplo, aquí, lo primero que nos aparece es, sorprendentemente, una guitarra medieval. Y digo que sorprende porque cuando uno la ve así, pues piensa más en una mandolina, piensa más en un laud pequeño. Pero, en la Edad Media, este instrumento que vemos aquí, de tres o cuatro cuerdas dobles, de tres o cuatro órdenes, era lo que se conocía como la guitarra, la guitarra latina o la guitarra morisca, como aparece en el libro de Buen Amor, y como aparece en muchas pinturas de Alfonso X el Sabio y en muchos pórticos de las iglesias y catedrales españolas. Era un instrumento en forma de pera, excavado en una pieza de madera, y se tocaba con una púa, un plectro, que estaba hecho en general con una pluma de águila. Ya posteriormente, en el siglo XVI, aparecieron dos instrumentos que son ya muchísimo más modernos, que es la vihuela de mano, de seis órdenes, cuando digo órdenes quiero decir seis cuerdas dobles, y su hermana pequeña, la guitarra, de cuatro órdenes, que es más pequeñita y solamente tiene cuatro cuerdas dobles. Bueno, en este caso la primera es sencilla. Estos instrumentos aparecieron en España, en concreto en la región de la Comunidad Valenciana, a finales del siglo XV, y de ahí se extendieron por todo el mundo, porque hasta entonces lo que había era el laud, el laud derivado de los instrumentos árabes, del laud árabe, con su panza redondeada, y ya aparecieron en España estos instrumentos de fondo plano y caja en forma de ocho, que ya no se evocan irremediablemente a la guitarra que ya conocemos. Este instrumento en el siglo XVI tuvo un éxito monumental y para este instrumento se compusieron en el siglo XVI en España más de 1.700 piezas, se imprimieron siete libros de música y hay varios manuscritos conservados. Era un instrumento que sobre todo era utilizado por la nobleza, por los músicos cultos, por los músicos profesionales, y tenía una escritura propia que se llamaba la tablatura. Sin embargo, la guitarrita pequeña, que hoy llamamos guitarra renacentista, fue desde sus orígenes un instrumento más popular, más para acompañar las danzas, para acompañar el canto, y empezó a usarse con una técnica que hoy conocemos bien, que se llama el rasgueado, es decir, no se hacía polifonía, sino que se tocaban todas las notas a la vez con acordes. Y este instrumento, pues tuvo un éxito enorme en toda Europa y en América, porque ya en uno de los viajes de Colón ya viajaba un guitarrista y un viguelista, y se extendió, como digo, por toda América y en toda Europa. En el siglo XVII y XVIII, estos dos instrumentos, la viguela y la guitarra, se fusionaron en uno solo, de cinco órdenes, cinco cuerdas dobles, que se llamaba la guitarra barroca, hoy la llamamos guitarra barroca, en la época la llamaban guitarra española. Y aquí este instrumento siguió teniendo una popularidad enorme entre todos los ámbitos de la sociedad, tanto la nobleza como las clases populares. Por ejemplo, Luis XIV tocaba la guitarra y era muy amante de la guitarra, como toda la corte francesa. Bueno, tenemos en el museo muchas imágenes de la guitarra en el arte, explicando un poquitín el origen y la evolución de los diferentes instrumentos en esta sala, que como digo, es una sala más bien pedagógica. El último instrumento que tenemos en la sala es una guitarra del siglo XIX, de seis cuerdas y afinada con nuestra guitarra actual, que es lo que hoy llamamos guitarra romántica, pero bueno, que en el siglo XIX la llamaban guitarra simplemente. Esta en concreto es una copia de un instrumento que está en el Museo de la Música de París y que perteneció a Paganini y a Berlioz, lleva la firma de ellos el instrumento original, porque estos dos grandes músicos también eran grandes amantes de la guitarra. Berlioz era un gran guitarrista y creemos, los expertos creen, que componían sus obras orquestares y vocales con la guitarra en la mano. Sin embargo, él decía que la guitarra era una orquesta en miniatura, pero no escribió nada para ella porque se considera un instrumento del ámbito privado, no de las grandes salas de conciertos. Y esto es el siglo XIX, cuando aparece justamente en Almería un personaje que va a revolucionar la guitarra, a sacarla de su ámbito guitarrístico, por así decir, de los pequeños círculos guitarrísticos, para hacer un instrumento mucho más universal que tuviese las capacidades de los grandes instrumentos como el piano. Y este señor es Antonio de Torres. Antonio de Torres fue un joven carpintero, se instaló su familia en Vera y allí empezó a interesarse por la guitarra y a construir sus primeros instrumentos. Vamos a pasar a una sala nueva, que es la sala Antonio de Torres, para presentarles a este insigne almeriense, que es probablemente el almeriense más universal y más influyente que ha existido en esta actriz. Solo tenemos dos fotos de Antonio de Torres. Y a partir de estas fotos, hay artistas que han recreado un poco esta escultura, pues para evocar un poco el trabajo de Antonio de Torres en su taller, en La Cañada, en Sevilla, donde vivió años muy importantes, y luego su vuelta a Almería hasta su muerte, aunque también viajó mucho, por ejemplo, a Barcelona, que fue una zona muy influyente para Antonio de Torres, porque había una vida guitarrística realmente muy, muy, muy intensa. Antonio de Torres lo que hizo fue reunir todos los conocimientos que había en su época, analizar los instrumentos que se producían en cada país, que eran diferentes en cada país, Francia tenía su estilo de guitarras, Alemania, Italia, en América, y diseñó un nuevo instrumento con una sonoridad más amplia, con un registro de graves, medios y agudos más amplio también, que le permitía tocar en salas más grandes y hacer otro tipo de música. La gran aportación de Antonio de Torres fue que diseñó un instrumento con una caja más amplia, buscando una sonoridad mayor y un registro grave mayor, y con una estructura diferente a lo que se hacía entonces, o sea, evolucionando a lo que se hacía entonces. La parte más importante de una guitarra, la parte más importante para la emisión del sonido, es la tapa armónica, es donde van atadas las cuerdas, aquí la vemos desde el interior, por fuera hasta el puente donde se atan las cuerdas. Aquí es donde se produce el sonido y el resto del instrumento sirve para la manipulación del músico, y en cierta manera de amplificador, como una caja de altavoz, sirve para lo mismo mientras que la membrana es la que vibra. Torres diseñó un varetaje, unas piezas pegadas en el interior de la guitarra, que reforzaban el instrumento para que aguantasen la tensión de las cuerdas, pero al mismo tiempo que matizase el sonido y que le diese la riqueza que él buscaba. Tenemos un modelo de guitarra grande con siete varetas en abanico, y él tenía modelos más pequeños con cinco varetas, pero todas tenían una estructura similar, que algunos llaman también como una cometa. Estas tapas producían un sonido diferente y hasta tal punto que todos los constructores, poco a poco, de todo el mundo, empezaron a copiar las guitarras de Torres y a inspirarse en los modelos. Y desde entonces, cuando uno piensa en una guitarra, una guitarra flamenca, una guitarra clásica, una guitarra española, siempre evoca este tipo de forma, que es lo que Antonio de Torres aportó a la historia de la guitarra. Por eso se le compara a Antonio Estradivarius, porque ambos dieron forma definitiva a su instrumento, el violín Estradivarius y la guitarra Antonio de Torres. De hecho, Estradivarius y Torres son uno de los pocos nombres propios de los instrumentos, ya que se conocen pocos más. Adolfo Sack para los saxofones, Stenway en los pianos, y ya está. No hay nombres de personas asociados tanto a un instrumento como el de Antonio de Torres. Los últimos años vivió en Almería y aquí murió en 1892, dejando entre 300 y 400 instrumentos de música, de los cuales no se conservan desgraciadamente todos. Pero los que se conservan tienen una sonoridad única que hace que sigan siendo muy valorados por los instrumentistas hoy en día. Todo el mundo ha copiado a Torres, sin embargo, es muy difícil conseguir el sonido que él conseguía. Tenemos la suerte en el museo de tener una de las guitarras de Torres más antigua, de 1853, hecha en Sevilla. Creemos que es la primera que hizo en Sevilla, porque Torres anteriormente tenía etiquetas impresas, y esta tiene una etiqueta manuscrita. Es un modelo un poco atípico, inspirado quizás en los instrumentos que se hacían en Granada con pernas, con los de otros constructores almerienses. Todavía no es la guitarra de Antonio de Torres, pero ya se nota la maestría en ciertos detalles como la roseta, las cenefas que hay alrededor de la tapa, la clásica espiguilla que usaba mucho, y que demuestran una maestría en el oficio increíble. No solamente era un genio concibiendo instrumentos, pero es que la realización es absolutamente extraordinaria. Justo a la derecha de la guitarra tenemos una foto de la primera, esa sí que es la primera que se conoce, que es una guitarra muy parecida a la que tenemos aquí, hecha en 1852 en Almería, y que nos demuestra que Torres, aún teniendo un gran oficio, no había diseñado todavía su modelo de instrumento. Tenemos una exposición que se llama Cinco siglos de guitarra española, porque hace cinco siglos más o menos que la guitarra irrumpió en la escena musical del mundo, como ya dije antes, en España, y afortunadamente tenemos aquí expuesta la guitarra española fechada más antigua que se conoce. Es una guitarra barroca, de 1684, hecha en Sevilla, pertenece a una colección particular de una familia madrileña, y ha tenido la generosidad de cedérnosla temporalmente para esta exposición. Como digo, es el instrumento más antiguo conservado. Es un instrumento que se ha conservado por su valor estético, tiene grabados en marfil, en el diapasón y en la pala, donde podemos leer el nombre del constructor. Se llamaba Tomás Durán y vivió en Sevilla en el siglo XVII. Creo que tenemos constancia de un hijo de él y que también construía instrumentos en los archivos. Es un instrumento hecho con palosanto de río, una madera muy noble, y, como he dicho, con marfil, con ébano, y un tamaño bastante grande. Y es un lujo tenerlo aquí. Este instrumento estaba muy destrozado, porque son muy frágiles las guitarras, y a menudo acaban en la basura. Cuando se rompen, pues ya nadie les ve utilidad y acaban en la basura. Esta, afortunadamente, estaba muy destrozada, pero la conservaron. Y unos restauradores franceses, Daniel y François Sinier de Guider, la han restaurado y ahora incluso se puede tocar. Iban a estar el 14 de marzo aquí en el museo para la clausura de esta exposición, explicándonos todo el proceso de restauración, pero, desgraciadamente, ha tenido que ser anulado por el coronavirus. Dentro de la exposición también tenemos, por ejemplo, más cuadros en los que aparece la guitarra. Una vista de Sevilla, a principios del siglo XVII, vista desde Triana, de Sevilla, que tiene la peculiaridad tan interesante de que en el centro de la imagen lo que nos encontramos es un guitarrista. Y luego otros cuadros de Tiepolo, de Velázquez, por supuesto, los tres músicos de Velázquez, en que aparecen dos guitarras de diferente tamaño que se han apuntado a un violín, y libros de la época para vihuela, para guitarra, en el que vemos un poquitín la escritura que se usaba en la época. Y una cosa también que he querido poner, que me parece muy importante, que es una de las grandes fuerzas de la guitarra. Mientras que la vihuela y el laúd, que había en los siglos XVI y XVII, era un instrumento polifónico, que había que tener cierta cultura y libros para hacer esta música, la guitarra desarrolló una técnica nueva que era la técnica de acordes, que hoy conocemos bien. Es decir, que con unos cuantos acordes colocados en la mano izquierda y rasgueando con la derecha, se podían acompañar todas las canciones populares que había entonces. Entonces, esto era muy visual, ponías los dedos donde te decían y tocabas ya el acorde sin tener muchísimas nociones musicales. Esto apareció por primera vez Juan Carlos Amat en Guitarra Española, lo publicó en 1572, y si hoy entráis en, por ejemplo, en Google, entráis y hacéis una consulta de acordes de guitarra, lo que os aparece en general, con fotos mayormente, es esta imagen, pero con fotos. Es decir, es un método de enseñanza práctica que sigue funcionando perfectamente hoy en día. Y esto hizo que la guitarra fuera muy popular. Por ejemplo, vamos para la siguiente exposición. Aquí tenemos dos guitarras originales del siglo XVIII, hechas por el mismo constructor, Auvers, en una ciudad francesa de Troyes. Un instrumento sencillito, como el que explicaba antes, de músico. Una guitarra de cinco órdenes, una guitarra barroca, que ha sido donada al museo por un gran donante que nos ha hecho unos regalos excepcionales, que es Anthony Madigan. Tony Madigan, el neoyorquino más español que conozco, que vive en Madrid actualmente, y que nos ha donado cinco instrumentos, entre ellos esta maravillosa guitarra de 1770. Y este otro instrumento es del mismo constructor. Una guitarra barroca de cinco órdenes, pero ya seguramente construida para un noble, con caray de tortuga, con nácar, con marfil, con roseta de pergamino. Un instrumento muy decorado que muestra un poco... Tenía un mercado para los dos tipos de compradores. Los músicos, que eran más pobres, y los grandes nobles, que querían instrumentos más caros y que tocaban peor. Pero bueno, eso es muy importante. Dentro de la exposición también tenemos la variante más popular de la guitarra, que pertenece a las cuadrillas de ánimas. Las cuadrillas de ánimas del Levante almeriense, de Murcia, de Albacete y de parte de Granada, eran instrumentos rurales, instrumentos populares, que se reunían para pedir la ligando en Navidad, para reunir dinero para la iglesia y para los pobres. Y hay actualmente cuadrillas que se dedican a guardar este repertorio de los trovos, de las malagueñas, de los bailes populares. Y estos instrumentos pertenecen a esta familia. Esta, en concreto, pertenece a la cuadrilla de ánimas de Aguaderas, de Lorca, y es un instrumento del siglo XVIII, pues que ha sido restaurado porque estaba muy estropeado, pero bueno, que es un instrumento que se ha usado en la música popular desde hace ya cientos de años. Bueno, esta es una de las vistas más espectaculares que tenemos en el Museo de la Guitarra. Esta guitarra gigantesca que le da una dimensión realmente extraordinaria al museo y que es una de las cosas que más le gusta a la gente para fotografiarse, ya que ese es el disco de ella. Es didáctico también porque dentro se ve como es una guitarra desde el interior. Bueno, en el espacio interactivo lo que tenemos son una guitarra española y una guitarra eléctrica. Así todo el mundo puede venir y probar los instrumentos, hacer un poquito de música en este espacio. Pues aquí siempre se llega de niños, tocando, de jóvenes, de gente de todo tipo que hace suspiritos de la guitarra y ya que están aquí, pues disfrutan de este espacio interactivo. Bien, ahora estamos en el salón de actos, en una sala de exposiciones que tenemos en el sótano, con una capacidad para cien o diez personas. Es un espacio muy bueno para conciertos, para charlas, para exposiciones que nosotros ofrecemos a lo largo del año. Me llamo Carlos González, soy constructor de instrumentos, investigador de instrumentos de cuerda pulsada desde 1981 y mi profesión y mi ilusión en la vida es construir y estudiar los instrumentos y desde hace ya unos años participo activamente con el Museo de la Guitarra, preparando exposiciones, organizando las actividades. En este momento soy el conservador del museo y me ocupo de todos los trabajos de mantenimiento, estudio y restauración de los instrumentos que aquí tenemos y también al comisariado de exposiciones. Aprendizía de la Ciencia Aprendizía de la Ciencia Aprendizía de la Ciencia Gracias por ver el video.